Hola queridos amigos, ¿cómo están? Soy su ángel y estoy muy contenta de recibirlos una vez más aquí en mi canal Este... bueno, hoy les traigo algo diferente Diferente y no tan diferente porque ya había hecho algo similar Este... hoy les traigo un meme de voz Esta vez es el meme de voz cute Está un poco randomcillo y está todo extraño Este... pero me gustó mucho, ya tiene mucho tiempo pero... Tenía muchas ganas de hacerlo Este... muchos amigos... muchos ya conocen de hecho por mi SoundCloud Este... conocen mi voz kawaii Pero nunca la había puesto en un video Creo que sí, no creo que no Entonces este... pues espero que les guste y espero que sus oídos no exploten Este meme de voz cute se trata de contestar unas preguntitas Con la voz... bueno sí... Con la voz más cute o kawaii que puedas Este... lo comenzó su base y así tienes que decir palabras en japonés y bla 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 Entonces... espero les guste Y no mueran Bien, aquí vamos Meme de voz cute Hola Contesta las siguientes preguntas con la voz más cute que puedas Intenta comportarte cute también Ah... uno... ¿Por qué estás haciendo este meme? Ah... bueno... la verdad es que mañana entro a clases otra vez Buh... entonces... Ah... tenía ganas de hacerlo desde hace mucho Y por fin, por fin, por fin... Quiero... grabar y subir Si está grabando, ¿verdad? Ah... sí... bueno... Ah... Ah... y así... y la verdad es que tenía mucho tiempo hoy Ah... esta semana va a estar algo pesada Y la siguiente también Y la siguiente y la siguiente y ya todo el año Ah... pero bueno... Ah... sigamos Dos... ¿Cuál es la cosa más cute, linda, que conoces? Ah... Para mí todo es bonito Ah... no... Ah... la cosa más más bonita Ah... Ponies Me encantan los ponies Son hermosos Me encantan mucho Y también los conejitos Y los gatitos Y los perritos Son muy muy lindos Ah... Y también los globos Me gustan mucho los globos Ah... Ah... Y así... varias cosas La verdad es que no hay cosa que no me agrade mucho Ah... 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 Tres... Dile siguientes palabras en japonés Ah... Perdónenme si mi pronunciación no es muy buena Ah... Ah... bueno... ¡Aquí vamos! Ah... ¡Sensei! ¡Sí! ¡Neko! ¡Nyan! Un... ¡Nyan! 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 perdon perdon me dio mucha risa es que no tengo una pronunciación muy horrible espero me disculpen menos hoy cuatro de las cientos palabras en inglés hay otro ok hoy cute love hate happy sister music hello no goodbye great me cake sweet horrible adorable star friend handsome pretty a pretty boy girl me please daddy teddy kitty see you bye me perdon 5 presentate en japonés watashi wa su angel desu yoroshiku onegaishimasu o también puede ser watashi wa aline desu yoroshiku onegaishimasu 6 algo que consideres un poco cute creo que hoy no sé es que a mí me gusta todo soy tanto kawaii me gustan lo kawaii y también me gusta mucho lo kawaii así lo de miedito pero creo que las cucarachas es lo único que no soporto así son lindas y ni con un moñito se ven bonitas no 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 cucarachas no no yo no no撫 no ¡ah! 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 ¡que peor de mío! ¡perdón! ¡ah! ¡perdón! ¡ah! 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 ¡qué mal! Guadu-san Macarinu Muutón Pecgar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!